Tiene su mirada, tiene su boquita Tiene lo que nadie, tiene esta vida para ser bonita A ver, tiene la mano, servívalo Yo pedí a ti si te he sentido entre sombras Sin pensar siquiera que existe la vida Pero me han llegado también este momento Y la verdad que tengo, me ha llegado el amor Pero me han llegado también este momento Y la verdad que tengo, me ha llegado el amor ¡Epa! ¿Y qué pasó con esa onda mujer? ¡Epa! 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 ¡Epa!